Muy buenas, aquí Alex con las noticias frikis de hoy, que en realidad ya sabéis que son de ayer. Un bazo en Marvel porque Aaron Tyler Johnson, el Mercurio de Vengadores, la era de Ultron, ha firmado con Sony para ser Kraven en la película del villano de Spiderman. En series tenemos a Christopher McDonnell, que se une al reparto de la serie de Invasión Secreta, aunque no sabemos a quién interpretará, y también tenemos que la creadora de WandaVision, Jack Zaffer, ha firmado un contrato de tres años con Marvel Studios para desarrollar múltiples proyectos para Disney Plus. En cómics ha anunciado para septiembre una misteriosa nueva serie mutante de Jonathan Hickman titulada Inferno, y siguiendo con cómics, pero esta vez de DC, se ha anunciado Batman The World, una antología de historias cortas creadas por la visión única de creativos de 14 países diferentes, incluyendo España, de la mano de Paco Roca. Por cierto, que hoy es día de lanzamientos, tanto de Panini con Marvel como de DCC ediciones con DC. Y siguiendo con DC, ayer se anunciaron 12 nuevos miembros del reparto de la adaptación de The Sandman para Netflix, incluyendo a Muerte, Deseo, Desesperación o Johanna Constantine, entre otros. Para coleccionistas, Prime One Studio ha anunciado una figura basada en el Darkseid de Liga de la Justicia de Zack Snyder, y ya en juegos hoy se celebra la Copa Destrook en Fortnite, donde podrás conseguir el skin de este villano. Y ya enlazo con Star Wars, porque si eres suscriptor de la PlayStation Plus, en junio podrás disfrutar gratis de Star Wars Squadrons. Tercer día de Funko Win con decenas de anuncios de productos Funko, y además Finpin también ha anunciado una colección de pins centradas en los villanos de Disney. Y apunto que Asti Berry lanza hoy Bartel Bligh, el escribiente de Hernán Meville, así como el tomo 5 de Gideon Falls. En fricapuntes, HBO Max ha revelado el desarrollo de una secuela de Evil Death titulada Evil Death Rise. Estará escrita y dirigida por Lee Cronin, protagonizada por Alisa Sutherland y Lily Sullivan y producida por Sam Raimi y Bruce Campbell. La plataforma también ha anunciado una serie inspirada en la pandilla basura que ya tiene guionista. Y ojo porque hoy se estrena la temporada 2 de Ragnarok en Netflix y el especial Friends de Reunion en HBO's. Y ya en trailers terminamos diciendo que ayer hubo otro de La Guerra del Mañana de Chris Pratt, que se estrenará el 2 julio en Prime Video, y Escape Room 2 que llegará el 30 de julio a cine. Y hasta aquí todo, nos vemos.